Hay un momento en nuestra vida, que parece que todo va tan mal, pero todo tan mal, que es imposible que suceda algo que cambie nuestra historia. Es como si entráramos en una espiral donde los horizontes desaparecen, donde ya no podemos ver la esperanza de lo que Dios puede hacer. ¿O hay realmente un Dios que me mira, que mira mi historia y que se preocupa por mí? Hablo con mucha gente todos los días. Y de lo que me doy cuenta a veces, es de eso. A veces, la falta de esperanza invade el corazón. Y el brillo en sus ojos finalmente desaparece. ¿Sabes cuando parece que todas las promesas de Jesús no van a suceder? Cuando tenemos la impresión de que todo lo que hacemos sale mal. Jesús es el único que tiene el poder de hacerte, volviendo al lugar donde fuiste, avergonzado, humillado, todo salió mal. Jesús es el único que puede hacer que funcione en este lugar que lloraste que no querías regresar, que aparentemente no tenías nada más que hacer para que las esperanzas se acabaran. El buen Jesús cuando entra en la historia tiene el poder de hacer un ambiente de deshonra, de convertirse en un ambiente de milagro, un ambiente donde todo salió mal, para convertirse en un ambiente donde todo va a empezar bien. Gracias.